Esta mañana yo miraba un programa de televisión y vi un señor hablando como con una rabia así contra la iglesia, porque la iglesia está previendo lo que podría pasar con esta ordenanza de educación, que tiene un aspecto que nadie discute, la igualdad de derechos, hombre-mujer, igualdad de derechos, eso nadie lo discute. Y ojalá sea así, y ojalá que esa ordenanza logre que se alcance eso, aquí en nuestro país, ¿verdad? No discriminar a nadie porque sea mujer o porque sea hombre, porque sea niño, porque sea un anciano, porque sea un adulto, pero donde esto sea implementado, me recuerda a un viejito que me estaba pidiendo porque tenía hambre y detrás vino uno, y después que yo le di un dinerito, detrás vino uno y me dijo, eso es para bebérselo. Entonces, yo yo, bueno, ya ahí lo tiene. En los lugares donde se ha implementado esto, no ha sido una política, ha sido una ideología, y ahí, por ahí ha venido el aborto, que por principio no, no, y no, y no, y no podemos aceptar, porque sería aceptar el asesinato, sería aceptar el asesinato. Entonces, viene esa confusión, el ministro de Educación lo vi ayer, dice, no, no es eso, sí, es verdad, eso es la parte positiva. Pero es que la experiencia, dice, que en Holanda, en España, en Italia, es que detrás de esto, viene esa confusión de que tú ni eres niño, bueno, tú no eres ni hombre, ni, ni, es que no digo, ni varón, ni hembra, ni macho, ni hembra, desde niño, y ese tipo de adoctrinamiento. ¿Qué otra cosa viene? Que la vida, no importa, tú puedes hacer lo que tú quieras, sí, si tú eres adulto, haz lo que quieras, pero no tan así, como decir, mira, aquí tiene este para que te asista, si tú te quieres morir, la eutanasia, aquí tienes estos, aquí tienes estos, estas herramientas para que, si tú quieres interrumpir esa vida, asesinar esa vida, que lleven en el vientre, lo hagas. Eso es lo que viene detrás de estas cosas. El respecto a la dignidad humana y todo eso, no nos oponemos.